Hola amigos de Nile Design España, me llamo Carmen Casilla de Black Niles Academy. Os voy a realizar un diseño especial para nuestro San Valentín y espero que sea de vuestro agrado. Bueno, vamos a comenzar el diseño siempre con la fase de preparación correspondiente al acrílico o gel. Lo primero, para mí lo más fundamental es eliminar los contaminantes de la uña, para que el producto no sea amarillé y trabajemos sobre una uña sana. Lo vamos a utilizar con un Acid Free Primer. Una ligera capa. Y seguidamente vamos a aplicar un bonder, un fijador. Ahora ya vamos a comenzar a realizar la construcción de la uña. Primero que vamos a hacer es aplicarle lo que es el molde y adaptarlo a su uña. En este caso tenemos un molde que nos facilitará la forma, guiándonos por las líneas del propio molde. Una perla la aplicaremos justo en el borde, pero degradando la perla hacia arriba. Vamos realizando la forma de la almendra. Y luego lo que haremos es aplicar otra perla justo en la parte del área de cutícula y vamos creando ya el balance. Ahora vamos a realizar una French Manicure. adaptada con el diseño que vamos a realizar. Una perla grande. Y las pegamos a las paredes del color cubriente que ya hemos aplicado. Lo bueno que tiene la reversa es simplemente que te deja ya la línea de sonrisa marcada. Y no tienes que trabajarla tanto. Y no tienes que trabajarla tanto. Gracias por ver el video. Ahora lo que vamos a hacer después de aplicar la francesa en blanco, vamos a pinzar la uña para que tenga su curvatura, justo en el borde. Lo que sí que haremos con la pinza es no presionar el borde, porque si no la uña lo que sí que haría es que se rizaría. Entonces aflojamos un poco el borde. Una vez ya endurecido el producto, lo que vamos a hacer es retirar el molde y comenzar a limar. Lo que sí que haremos es inclinar la lima a 45 grados, simplemente para que coja la misma forma. Los laterales totalmente rectos, siempre controlando lo que limamos, siguiendo el mismo ángulo natural de la uña, aquí en el borde. Ahora nos vamos para el área de cutícula, de forma que no se pueda apreciar el escalón, o sea que quede la uña perfectamente lisa. Ya vamos a trabajar lo que es la zona de balance. Repaso bien los laterales. Y siempre limando hacia un lado. Y lo que vamos a hacer es trabajar la acuarela, pero eso sí, no vamos a limpiar la uña, porque si la limpiamos con limpiadores especiales, lo único que nos puede pasar es que el producto se abra más. Con una pequeña perla de acrílico transparente, la aplicamos justo sobre el espacio donde queramos hacer el diseño. Una gotita de escarcha. Si vemos que los trocitos no se dan tan bien, se pueden cortar con la misma tijera. Una pequeña cantidad. Y ahora sí que hay que encapsularlo. Y lo cubrimos con transparente. Ahora lo que vamos a realizar va a ser el limado del pequeño capsulado que hemos agregado con la escarcha. Como no hemos aplicado mucha cantidad de producto, el limado es mínimo. Lo que vamos a hacer es coger unas gotitas de agua impregnadas en un papel plastificado. Cogemos el pigmento y lo depositamos justo en un área para poder coger la mezcla. Ya depende, la pintura ya es dependiendo de la intensidad que le quieras aplicar. Ahora vamos a realizar la forma de los corazones. Dejamos secar durante unos minutos. Lo que sí que vamos a hacer ahora es ir limpiando el color sobre las zonas, difuminando y dar profundidad justo en los bordes laterales. Y eso lo vamos a realizar con el mismo pincel y con agua. Con el pincel un poquito húmedo, vamos trabajando la zona, lo que sí, ahí vamos limpiando bastante el pincel, porque si no siempre queda impregnado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con el otro corazón y le podemos dar más profundidad tanto a uno como al otro, dependiendo de la intensidad que le quieras aplicar. Aplicamos rojo y luego ya para dar un poquito más de profundidad, ponemos un poquito de negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ya lo que vamos a realizar son unas pequeñas espirales, pero con un color oscuro. Vamos haciendo las figuritas de las espirales. Vamos haciendo las figuritas de las espirales. Ahora ya pasaremos a finalizarlo con un gloss o un finish gel. Chillamos la creación. Y lo dejaremos dos minutos en lámpara. Pasados dos minutos en lámpara ultravioleta, lo que vamos a realizar ya para tapar un poquito los pequeños restos de polvos que puedan quedar o restos de piel seca. Es una pequeña capa de aceite de cutícula por arriba y por debajo de la uña con un ligero masaje. Y esto sería todo. Y esto sería todo. ¡Suscríbete al canal!